La Cámara de Turismo de Osa en alianza con Aguinadra y la Fundación Corcovado llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de julio una mega limpieza de la playa del Parque Nacional Corcovado. Esta actividad promueve la campaña oficial Osa Libre de Plástico de un solo uso y los interesados pueden inscribirse por medio de un enlace que pueden encontrar en la página en Facebook de Catu Osa. Es solo para mayores de 18 años deben portar la cédula o pasaporte, hoja de delincuencia y certificado de póliza vigente. Se brinda transporte acuático en la ruta al lugar de acampada al Parque Nacional Corcovado y de regreso. La salida será el 26 de julio en horas de la tarde y se regresa el 29 de julio a la 1 de la tarde en el punto de encuentro en Playa Agujitas. Los interesados deben cancelar 10.000 colones a la Fundación Corcovado y deben llevar la alimentación propia para desayunos, refrigerios y cenas. Solo les brindan el almuerzo. Serán tres noches acampando en la selva, por lo que se recomienda llevar maletas ligeras y lo indispensable es para acampar en los sectores desde donde se realizarán las limpiezas en el Parque Nacional. Tienda de acampar o hamaca, paño, ropa de secado rápido, botas o zapatos aptos para trabajo en playa, gorra o sombrero, capa o poncho, bloqueador, repelente, artículos de aseo personal, foco, guantes para recolección de residuos. Cabe mencionar que la limpieza de playas es de intensidad alta a moderada debido a las condiciones climáticas y geográficas. La actividad consiste en la recolección de residuos que se acumulan por las mareas a lo largo de las playas desiertas de Corcovado, en su mayoría plásticos.